Era un menor de tan solo 15 años. A su corta edad tenía en su poder un arma de fuego. Familiares y amigos del adolescente salieron de sus casas para evitar el trabajo policial. En todo momento, el menor aseguró que el arma se lo encontró en la losa deportiva ubicada en el pueblo joven El Carmen de la Pascana, en Comas. Minutos antes de esta intervención, el adolescente fue captado por las cámaras de seguridad del distrito cerca a su casa, mostrando el arma a sus dos amigos, también menores de edad. Se observa que el menor, al parecer, nota la presencia policial y huye con su moral, donde guardaba la pistola. Los policías van detrás de él. Torre 4 de la granera. Yo me encontré. Sácalo, sácalo, sácalo bajo. Ya, manda apoyo, manda apoyo por acá. En el vehículo policial, el adolescente y su madre aseguraron que el arma no era de él. ¿Quién te da la pistola? Yo me engoté. ¿Dónde está encontrado? Ahí en la canchita. ¿Eh? En la canchita. Se habrá encontrado. No es que lo tenga. No es que lo tenga. El menor fue llevado a la comisaría de Tupac Amaru, donde iniciarán las investigaciones. Otro caso similar se registró en San Juan del Urigancho. Un menor de 16 años fue capturado tras asaltar a mano armada a una pareja de enamorados. Según el informe policial, los jóvenes fueron interceptados por un vehículo y descendieron cinco delincuentes, entre ellos el menor de 16 años. Este habría amenazado con el arma a las víctimas y le arrebataron una cartera y mochila. Él es la persona, ¿lo reconoce? Sí. Él le apuntó a usted, allá a la truera de Mangomarca, bajó de un vehículo con cuatro delincuentes. Los agentes de la comisaría de Zárate, alertados por los vecinos, logró capturar al menor. El adolescente ya habría estado internado en Maranguita. La persona que usted le ha...